Música Me coloque una foto de una persona que un lazo de amistad que se yo, hace 30 años ese que ustedes ven ahí ese es Orlando Félix Orlando Félix es si no es el único es el único chef de República Dominicana certificado en los Estados Unidos Orlando es un hombre que ha demostrado que el trabajo que el estudio, el trabajo y el ser ordenado genera sus frutos junto a una dama sin igual Belkis pero ese hombre Orlando Félix que es un hombre de grandeza un hombre que alimenta a los grandes de este país además catedrático universitario en alimentación oye catedrático gastronomía gastronomía certificado por la FDA de Estados Unidos graduado en Estados Unidos tiene que mandar una cosita para nosotros probar esa zona a ver si es verdad con eso no hay ningún problema pero además es licenciado en administración de empresas de manera que ustedes pueden llamar a Orlando Félix al 829 973 1717 los estamos felicitando por su cumpleaños Orlando que cumpla muchos años más muchos años de vida y que Dios te dé mucha salud y vida junto a las seres que tú amas y tú quieres muchas felicidades querido hermano Orlando Félix adelante señor director